Castillón Confidencial de Albert Castillón Bienvenidos, ¿cómo están? Gracias por estar ahí en estos días históricos Que estamos viviendo en nuestro país, con hechos jamás habían ocurrido Y que están sucediendo mientras les hablamos aquí Le damos la vuelta al calcetín, que es nuestra tarea diaria Gracias amigos de Bomb Radio Envenidor, de Gran Vía Radio en Barcelona De Radio Montaña Leones, un abrazo fuerte al canal de YouTube Sigan suscribiéndose, ayúdennos a través de ese canal, por favor Y lo mismo digo con Evox, Spotify, Spreaker, Amazon Prime Estamos en todas las plataformas Suscríbanse a cualquiera de ellas, búsquennos En YouTube además nos pueden ver y no solo escuchar Emitimos con imagen desde hace ya varias semanas Y la imagen es importante en ocasiones cuando hay que describir situaciones como estas Que ocurren cada noche en Madrid ¡Hijos de puta! ¡Perros! 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 ¡Hijos de puta! De manifestantes se están concentrando en la puerta de las sedes del PSOE en toda España En toda, desde Andalucía hasta Vigo Desde Córdoba a Barcelona No han sido convocados por ningún partido Sino por redes sociales Esto empezó hace casi 5 o 6 días Y va a seguir muy a pesar del gobierno Señores, hasta el punto La movilización es imparable Que el PSOE ha hecho algo sin precedentes Ningún partido lo hizo jamás Y es cerrar todas las sedes del partido A partir de primera hora de la tarde Cerrar No se convocan actos Se baja Persiana y se pide al personal que trabaja en la sede de los partidos Se vaya a su casa ¿Quién ha dictado la orden? Hombre, pues lo ha hecho Santos Zerdán Que es el secretario de organización del PSOE Y lo ha hecho desde un hotel en Bruselas Porque es él el que está negociando con el prófugo de Puigdemont Quédense con la escena El secretario general del PSOE Negocia con un prófugo buscado por los jueces Y pide que cierren las sedes Porque los ciudadanos protestan Porque les piden explicaciones Por favor, en lugar de coger a Puigdemont Traerlo ante la justicia Y que le juzguen en nuestro país Negocia un gobierno con el prófugo Y cierra la boca a los ciudadanos Y dicen ser un partido democrático Es más, Santos Zerdán ha escrito con su equipo Un documento para pedir que se cierren las sedes Y les leo un párrafo de este documento Les leo, eh, comillas Desde el PSOE condenamos los ataques Que están sufriendo nuestras sedes Las amenazas y los gritos de viva Franco Frente a las casas del pueblo No van a amedrentar a un partido Que en sus más de 140 años de historia Se ha enfrentado a golpes de Estado A dictaduras y a terrorismo Miren, lo de viva Franco Lo dijo un infiltrado No, nadie de los convocantes No, no, un infiltrado Infiltrado No sé por quién Pero iba acompañado de un periodista del país Es decir, un periodista del país Se infiltra en la concentración Y grita viva Franco Y el único medio que ha sacado Que ese grito sucedió Es el país Y el único político Que lo pone en su documento Es Santos Cerdán Casualidad, ¿no? Demasiada casualidad Diría yo Se produjeron más Actos de infiltrados Por ejemplo En la manifestación Había un hombre con un palo largo Y una horca Nadie entendió muy bien Qué hacía Y otro con la bandera Franquista de España Están buscando Que esto parezca Donald Trump Asaltando el Capitolio Están buscando Una reacción similar Justificar Que la policía Actúe con gases Lagrimógenos De porrazos Lo que haga falta Y para eso Como la mayoría De los que van Son pacíficos Necesitan argumentos Y los están provocando Y no van a parar Hasta que algo así suceda Hay que pedir A quien vaya A esas concentraciones Y yo voy a estar ahí Paz Tranquilidad Gritos Contundencia Pero la policía No es su enemigo Dejemos ya el debate De De la policía Actuó bien o mal La policía No es el enemigo Al que hay que Batir Ni hay que insultar Como he oído Algunos insultos Por cierto Cuando Santos Cerdán En el documento Dice que este partido En 140 años Se ha enfrentado A golpes de estado Dictaduras Y terrorismo A ver Santos Cerdán El PSOE Es el único partido Que ha dado Un golpe de estado Al estado democrático español Fue en 1934 Por cierto Junto a UGT El único El PSOE Cuando habla de terrorismo A ver El PSOE Es el único partido Que con los GAL Montó un grupo terrorista Patrocinado por el estado Para provocar La guerra sucia Y ahora Que le ha interesado A Sánchez Ha indultado A los terroristas Que mataban A vuestros compañeros El PSOE El único partido Esto no lo hizo Alianza Popular Ni dio un golpe de estado Ni Estuvo Provocando Como digo Un grupo terrorista Paralelo Y para dictaduras Ya para acabar Señores como Sánchez Nadie No hemos tenido En todos estos años De democracia Mayor dictador Elegido por las urnas Sí Legítimo Sí Pero dictador Que Pedro Sánchez Hoy estará por aquí Mucha gente Que ha estado En esas concentraciones Espero hablar Con Josué Cárdenas En un minuto Luego con Marcos de Quinto El que fue diputado De Ciudadanos También estaba ahí Queremos saber Qué sucede Porque hay Un tsunami Democrático Esto sí es Un tsunami Democrático Que no ha hecho Más que empezar Bienvenidos Comenzamos ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!